Bienvenido a esta nueva emisión de 15 minutos news, soy Ibrahim López Piñero de inmediato con nuestro resumen informativo. Comenzamos nuestro recorrido en Norteamérica porque tras ser separado de su madre durante un mes, Darwin, el niño guatemalteco, pudo abrazar este viernes a su progenitora Beata Mejía Mejía. El encuentro se produjo en el aeropuerto de Baltimore, en Maryland, luego de que Mejía emprendiera una demanda legal contra el gobierno de Donald Trump por presuntamente haber violado sus derechos humanos y los de su hijo. Con las consignas no es abuso, es violación, no es no, lo demás es violación, cientos de españoles protestaron este viernes por la sentencia que dejen libertad provisional con una fianza de 6.000 euros a los cinco condenados por abusar sexualmente de una joven durante la fiesta de los San Fermines de 2016. La ONU pidió a la Corte Penal Internacional una mayor implicación en el caso de violaciones de derechos humanos en Venezuela. En un segundo informe sobre la situación de las libertades fundamentales de ese país suramericano, el organismo denunció cientos de asesinatos, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. Cambiamos de tema y pasamos al deporte. Brasil se impuso, aunque sin demostrar demasiado fútbol, dos goles por cero ante Costa Rica. Con el mismo marcador, Nigeria venció a Islandia, mientras que Serbia y Suiza libraron un duelo mucho más parejo, que se saldó en 2x1 a favor de Suiza. Científicos internacionales de Suez identificaron un tipo de proteína que podría ayudar en la curación del alcoholismo. El gen es un anteproyecto de la proteína GATA3, un pórtido de transporte que hace que se mantengan bajos los niveles de la sustancia inhibidora de la señal de ácido gamma-aminobutírico alrededor de las células nerviosas, produciendo así un cambio molecular en el cerebro relacionado con las adicciones. La incertidumbre para los familiares de los tres trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrados el pasado 26 de marzo, podría haber terminado. Este viernes, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó a través de su cuenta de Twitter que el ejército de su país encontró tres cadáveres que podrían corresponder a los tres secuestrados y asesinados por el grupo disidente de las FARC, liderado por alias guacho. En el mismo mensaje, el mandatario reiteró sus condolencias a las familias, así como su repudio por tan atroz crimen. El equipo del diario El Comercio, compuesto por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, fue secuestrado el 26 de marzo en una zona rural de la parroquia de Mataje, cantón de San Lorenzo, provincia de Esmeralda, fronteriza con Colombia, a donde se había desplazado el equipo para cubrir la inseguridad creciente en la zona. El 13 de abril, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno confirmó la muerte de los tres a manos de ese grupo disidente de las FARC. El Ministerio de la Defensa colombiano explicó que el proceso forense terminará este sábado en Cali, al suroeste de Colombia, y agregó que el Comité Internacional de la Cruz Roja ya ha sido informado. Las autoridades ecuatorianas también se pronunciaron sobre este tema. Una vez que podamos comprobarse de que efectivamente son los cuerpos de nuestros compañeros y hermanos ecuatorianos, se tiene que programar todos los temas internacionales, todos los temas de repatriación. Han solicitado que para esa diligencia estén presentes dos familiares directos de los señores periodistas y proceder posteriormente a realizar la experticia de laboratorio, que se presume durará entre 24 a 48 horas. La Cancillería ecuatoriana informó que instruyó a sus consulados ubicados en las ciudades colombianas de Ipiales y Bogotá para ofrecer apoyo y acompañamiento a los parientes de los trabajadores del diario El Comercio, quienes viajaron este viernes a Cali para confirmar la identidad de los restos encontrados. Cerramos nuestro resumen informativo de este viernes con la lamentable noticia del fallecimiento de Coco, la gorila capaz de hablar a través del lenguaje de señas. Murió a los 46 años en su refugio protegido en las montañas de Santa Cruz, en California. Coco, que había nacido en el zoológico de San Francisco el 4 de julio de 1971, tenía un extraordinario dominio del lenguaje de señas. En los medios fue ampliamente reseñada también la tristeza que mostró Coco por la muerte de All Ball, un gato que tenía como mascota y en una conversación con su cuidadora, la gorila comunicó las palabras gato, llanto y la frase tengo pesar. Investigaciones sobre el ADN de los gorilas han establecido que su código genético es 95% igual al de los seres humanos, siendo el tercero más cercano al hombre después de dos especies de chimpancés. Hasta aquí esta emisión de 15 Minutos News. Soy Ibrahim López Piñero. Gracias por haberme acompañado. Recuerde ingresar en nuestra página web www.quinceminutos.com. Seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba 15 minutos news en Instagram y arroba 15 minutos news en Twitter. Hasta pronto.